Escultura de la Libertad El centenario de la independencia del Perú se celebró con mayor impetud en la capital y varias colonias de extranjeras se organizaron para regalarle algo a la ciudad. Luego de una frustrada primera comisión en 1921, el ingeniero francés Michel Ford organizó un concurso en Francia en 1925 que ganó el escultor Bernard Bautet. La obra, por supuesto, tenía que girar en torno a la libertad. Y eso fue lo que entregó a la ciudad, una figura femenina con una corona de laureles, una palma en la mano y una antorcha en la otra. La ciudad incluso construyó una plaza en las afueras de esta, en el hoy distrito del INSE y la llamó Plaza Libertad. Se inauguró en los primeros días de 1926, pero en menos de 10 años después la estatua se mudó a una ubicación más adecuada, la Plaza Francia, frente a un colegio francés de varones. Los Sagrados Corazones de Recoleta. Algunos dicen que fue el último regalo de una colonia extranjera al Perú por el centenario de su independencia. Sea como fuera, es un regalo que la podemos considerar un patrimonio de la ciudad. Escultura de la libertad. Nuestra Lima del Bicentenario 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 Nuestra Lima del Bicentenario